¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Estáis estudiando? Tercero de eso, ¿no? O sea, que tenéis 14, 15 años... Sí. Ajá. ¿En el colegio? Highlands. Sí. Pues enhorabuena. Programas de televisión. ¿Qué tipo de programas os gustan? Pues yo veo muchos de esta casa, de esta cadena. Eso está muy bien, inter-economía. ¡Qué buena elección! Sí, y... pues por las mañanas oigo a Federico Jiménez de los Santos. Y periódicos pocos, me imagino, ¿no? La Gaceta, yo. ¡Hombre, La Gaceta, gran periódico! Estamos criando niños con enfermedades de mayores.